A cuándo me habrá de limpiezo, eh, que no me acordé antes. A ver, a ver. Don Alonso se pusiera muy galán y muy polido para pasear el caballo a la puerta del molino. Marianita y la criada salieron a recibirlo. Buenos días, don Alonso. Será usted muy bienvenido. Siéntese usted, don Alonso, en este escalón florido, que se lo ha dejado mi padre para que se case conmigo. Vengo a decirte, Mariana, que mi boda es el domingo. Esa boda, don Alonso, yo creí que era conmigo. Es como una hermana suya, como si fuera contigo. Mariana, como traidora en el jardín, se ha metido. Cogió un vaso de veneno, lo entremedecara con vino. Esto, díselo bien. Bebe, bebe, don Alonso. Bebe, bebe, bebe de este vino. Beba primero, Mariana, que primero habrá nacido. Mariana, como traidora, maldita gota ha bebido. Y don Alonso, como era hombre, maldita gota ha perdido. Los dientes de don Alonso yo no los tengo. Quedaron en el vaso el vino. Que me echaste aquí, Mariana, que me echaste en este vino. La sangre de una culuebra y la de un lagarto vivo y la de una zapaguera para privarte el sentido. Quítame ese mal, Mariana, que me he de casar contigo. No te lo puedo quitar, que está en el pecho extendido. A Don Alonso lo llevan en una caja de pino. Y a Marianita la llevan a rastro por el camino. Y va a poner bien. Y se acabó. Qué guapo. Qué guapo, eh. No te lo puedo quitar, no te lo puedo quitar.